A ver si encontramos la planta. ¿Qué hay por aquí? Coche de juguete. No sé yo, ¿esto para qué servirá? Horquillas... Horquillas... Vale... Pues no, no hemos encontrado la planta, ¿no? A ver... Busca una flora... Y una raíz de sandria. Muy bien. 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 Donde esta la maldita planta esta, tío? Que no la encuentro A ver si ya la he cogido Madre mía Que mal, que mal, que mal Coche de juguete Piel de jeco, no Vale Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Oye pues Que no encuentro la plantita Me dice que está por aquí Me dice que está por aquí Me dice que está por aquí Pues nada, que no la encuentro Que no encuentro la maldita planta Manda narices Manda narices Joder, aquí no está tampoco Pues no sé yo Manda narices 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 En el colegio solo están estas plantitas aquí, increíble. Mira, voy a postular el vídeo y lo voy a buscar, porque vamos, esto es una pérdida de tiempo, pero increíble, venga. Bueno, pues nada, después de darme unas cuantas vueltas, por fin encontré la dichosa planta, aquí la tenemos, la raíz de sandría, venga. Mira, muy bien, muy bien, un aplauso, sí señor, la verdad es que vaya tela, en fin, vale, vamos a hacia aquí, al cementerio. Fijaros aquí, el puto desierto es esto. Bien, bien, cementerio, vamos bien, ¿no? Sí, perfecto. Vamos a cambiar de arma. No, apuñetazos no. Ahora sí. Aquí nos dirigimos hacia, mirad, la cruz aquella. Interesante. Vamos a ver. Eh. Eh, bichitos. ¿Sois amistosos, enemigos, o qué sois? ¿Qué? Hola. Vale. Viva la puntería. Viva la puntería, macho. Madre mía. Eh, eh, eh. Hostias. ¿Esto no tiene cabeza? Pues, ahí lo llevas. Maldito bicho. Hostia, pues esto vale dinero, eh. Buah. Vamos a ver si me puedo tomar algo. Estimulantes. Buah, nos ha dejado bastantes tocaetes, eh. Bueno. Bueno. Ahí te pudras, chaval. Fijaos, aquí es donde nos intentaron matar, ¿no? Sí. Correcto. ¿Tú también quieres? Pues nada, ahí lo llevas. Ahí lo llevas, compañero. Eh, una colilla de cigarro. Esto puede ser más útil, ¿no? Quizá para averiguar quién nos hizo esto, o algo así. Aquí teníamos que encontrar la plantita, ¿no? ¿Qué es esto? Perfecto. Vamos a seguir explorando esto un poco, a ver qué nos encontramos por aquí. Eh, no sé si me estoy muriendo o... Creo que debería de descansar, ¿no? Madre mía. El escorpión, como nos la ha liado, eh. Corre, corre. Pues nada, vamos a ir a... A buscar a Sonrisas. ¿No? A ver. Vale, creo que ya no lo marca. A ver. Sí, vamos a teletransportarnos. Más rápido. Y es por la noche y no nos ha subido a la vida. ¿Dónde está esta tía? Esta tía seguro que se ha alargado. ¿No? Ah, no, está ahí. Bueno. ¿Qué pasa? Déjame ver lo que tienes ahí. Sí, con eso habrá suficiente, aunque tampoco tanto. Muy bien. Vamos a preparar entonces eso que los buscadores llaman polvo curativo. Acércate a esa hoguera. Mira, me va a venir bien y todo, eh. Aceptar. ¿Cuántos? Una. Pues solo podemos hacer una. Oye, no está nada mal. Si ya te lo decía yo. Para que te salga bien una receta, basta con los ingredientes adecuados y un par de trucos. No siempre tendrás que hacer una hoguera. Igual te toca preparar armas y munición, no sé. Tú piensa que todo se reduce a lo mismo. Solo tienes que encontrar el lugar correcto para montar tu tienda. Tu banco de recarga o de lo que sea. Bueno, espero que con esto tengas ya bastante para empezar. Ahora me vuelvo. Espero no haberme perdido nada bueno en la máquina de discos. Cheyenne no me lo perdonaría. Eh, hazme un favor. Trudy, la camarera del prospector, es como la madre de todos. Le encanta coger a los recién llegados. Bueno, tenía que hablar contigo. Sobre varios asuntos, eh. Hola. ¿Qué? ¿Vas a quedarte una temporadita más por Good Springs? Claro. Ahí estamos. Muy bien. Un trabajito. Oh. Sí, ya ha estado. Excepto una vieja caja de seguridad que Pete el Pachorras no ha podido volar con dinamita. Si quieres intentarlo, toma esto. Si la cerradura se te resiste, puede que la revista te ayude a pillarle el tranquillo. Las necesitarás para abrir la cerradura, pero ten cuidado. Si las doblas más de la cuenta, se te partirán. Siempre es un placer ayudar a alguien en apuros. Pues un poco de todo lo que quieres saber, la verdad. Tienes que ir. Hay una antigua montaña rusa gigantesca en el centro de la ciudad. Allí, la RNC ha destacado un puesto. Si sigues por el norte, llegarás al cruce con Sloan y la cantera. Creo que extraen rocas, pero he oído que últimamente tienen problemas. Yo que tú no iría en esa dirección. Hay bichos por ahí que no se toman muy bien eso de que les disparen. Normal. Por aquí sobre todo encuentras coyotes y gecos. Los coyotes son muy peligrosos en manada, pero si van solos, no tienes de qué preocuparte. Los gecos no son muy duros, pero cuidado de que no te muerdan. Me han dicho que hay otros más grandes y peligrosos en el yermo, pero nunca los he visto. Procura no salir de la carretera y aléjate de las colinas al norte de Wood Springs. Los bichos allí son grandes y venenosos. Ya lo he visto ya. La República de Nueva California. Un grupo de colonos y soldados procedentes del oeste que pretende hacerse con nevada. Quizás se estén imponiendo, pero los caminos son más seguros gracias a ellos. Así que por mí se pueden quedar. No me queda más remedio. ¿De qué te protege? Pues la fauna por un lado, los lugareños pendencieros por el otro. Al protegerse ellos mismos también nos están ayudando. Han estado resistiéndose a este otro grupo, que también es del este. ¿Qué otro grupo? ¿Tienen un hombre divertido? Se hacen llamar la Legión de César. Nunca los he visto por aquí, así que no puedo contarte mucho más. Me llegan rumores, eso es todo. Al parecer tienen esclavos y emplean métodos de aniquilación realmente horribles. Aunque puede que la RNC se lo haya inventado todo para que creamos que con ellos estamos a salvo y así los aceptemos. Muy bien, pues nada. Si quieres saber algo más, solo tienes que preguntar. Muy simpática. ¿A qué te dedicas? Básicamente cazo gecos. La carne es buena y siempre encuentro a alguien dispuesto a comprarme la piel. También extermino mutas, corpios y coyotes. En Good Springs no viven mucha gente. Por eso los bichos andan siempre colándose en la ciudad. Un placer. Un placer, sonrisillas. Mira, 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 ahí tenemos un... Vámonos a... A descansar, pero a la voz de ella. ¿Y este quién es? Depende. A mi chica la han raptado los gecos en el cerro y no puedo llegar hasta ella. Por favor, no quiero que muera. ¿Dónde está? Sube por el sendero que hay nada más pasar la torreta en ruinas y luego tira hacia la derecha. Los verás al final de la pista. Bueno. ¿De verdad? Gracias por ayudarme. Por favor, date prisa. Primero necesito descansar, ¿eh? No te pases tampoco ni un pelo, ¿eh? Y además en tu cama. ¡Eh! ¡Cabrón! Vamos a dormir, yo que sé. Cinco horitas, a ver. Esto ya es otra cosa. Este ya es otra cosa. Pues nada. Al tomate. Vamos a ver. Vale. Tenemos que ir hacia arriba. Vamos para allá. Vamos para allá. Antes de... No, no, no. Terminado, terminado. Vale, vale. Hostia, ¿nos podemos portar aquí? Esto es el pueblo, ¿no? ¿Qué pasa, que el tío este no tiene los santos narices de venir a rescatar a su novia o qué pasa aquí? Pues nada, vamos a ir dejando aquí el gameplay, aquí buscando a la novia del tiparraco este que se acuesta a dormir en vez de ir a buscarla, pero bueno, en fin. Vamos a salvar. Y nada, chicos y chicas, un placer, como siempre, espero que os haya gustado, siento un poco mi torpeza a la hora de buscar cosas, pero bueno. Y como siempre, agradeceros vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente gameplay. Hasta luego.